Puro fuego, si te lo dices moda va pa' misa Otra batalla de arco De la memoria, de la memoria De esos teléfonos porque esta Competencia si esta Pero fuerte Fuerte Mira como se cocina Mira como se cocina esto DJ G Brasil G Vienes Abre Permitido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!